¿Te gusta, mamá? ¿Estás contenta? Isa, Chabelita ¿Estás manejando, mamá? ¡Vamos, vay, vay! ¡Vamos, vay, vay! ¡Vamos, vay! ¿Y esa sonrisa, mamá? ¿Y esa sonrisa? ¡Su tata! ¡Su tata está con la cámara, su tata! ¡Vay, vay! ¡Está yendo al patio! ¿Qué día estamos hoy, papá? ¡17, no sé! ¿17 de junio? ¿De qué año? ¡Ah, del 22! ¿Y con quién está? ¡Con la cabellita, mi! ¡Con la cabellita, mi! Andábamos en Tokio, hija! ¡Ja, ja, 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 ja! Como le dijimos ¿está rápido o con él o con él? A ver si puedo aclarar, si yo, hombre